Y presentamos esta nota de Dante Leizamo, Sergio Picoña, aquí en Buena Vista Radio. Seguí escuchando Buena Vista Radio. Se conoció hace algunas semanas que se está armando una especie de plan vinculado con el futuro turístico de Sierra Chicas. Y entiendo que desde la agencia de Córdoba Turismo, donde vos trabajas, es la impulsora de este proyecto. Nos gustaría entender de qué se trata, en qué consiste esta idea de pensar el turismo de Sierra Chicas. Es bueno, sí, presidente. Esto, en realidad, en el 2006 hizo un plan estratégico en la provincia. Nosotros lo actualizamos el año pasado y empezamos llevando el plan estratégico a cada región. O sea, primero se hizo un macro provincial y después se hizo uno en cada región. Indudablemente, el del 2006 fue exitoso. Eso permitió a Córdoba ser el primer destino del país en lo que hace a concurrencia del turismo. Y posicionarnos, digamos, a nivel nacional como el primer destino. Nosotros el año pasado, esto ya lo hicimos en el norte, en la cual, en base, indudablemente, en lo que hace a su patrimonio cultural histórico, con caminos reales, estancia jesuítica, hoy lo que nos está permitiendo llevar adelante una serie de acciones, que no solo pasa por la promoción del destino, que es nuestra función específica, sino por el armado de diferentes productos, y en la cual el gobierno también hace un aporte importante en obras para poner en valor todo lo que es patrimonio cultural histórico. Sumado a eso, la inversión de privados, que se viene sucediendo, si bien es cierto, no estamos en las mejores épocas, pero se están produciendo una serie de inversiones. Bueno, esto es lo que queremos hacer en Sierra Chica. Hoy hay un fuerte debate, digamos, en Sierra Chica, producto de este avance urbano, a donde nos han ido cambiando las modalidades de turismo, y a donde creemos, algunos, que estar cerca de Córdoba, todo eso va generando un nuevo planteamiento estratégico sobre el turismo que viene. Este plan estratégico, lo mismo que pensamos plantear en Sierra Chica, como un destino que necesita plantearse este debate, lo vamos a hacer, indudablemente, con el asesoramiento de las universidades, como lo venimos haciendo con todos, digamos, con todos los sectores, en todos los lugares y en todas las regiones. Nosotros el día jueves vamos a estar firmando un convenio de participación recíproco entre la parte institucional, que son los municipios, la universidad provincial, y la agencia de Córdoba de Turismo. A todo esto, por supuesto, también que vamos a sumar a todos los actores del turismo. En Sierra Chica suceden una serie de cosas, no solamente el sector privado, el prestador, que es el hotelero, el cabañero, sino que la gastronomía es uno de los productos que están funcionando muy bien, hay que ordenarlo. También están sucediendo cosas con lo que hace a esa decisión que tomaron hace tiempo varios intendentes en declarar reserva natural y a donde se practica una serie de turismo sustentable, como puede ser caminata, cabalgata, ciclismo y una serie de cosas, y creemos que estamos muy cerca de la oferta, digamos, de Córdoba, para brindar esta oferta a un millón de públicos. Eso nos permitiría, si somos exitosos y entre todos, en los próximos años, digamos, tantear un giro en lo que conocemos como históricamente el turismo de Tarnote por 10 días o más, sino que podemos tener, digamos, durante todo el año, a lo mejor, un flujo de turistas y sobre todo los fines de semana. Y, bueno, esta propuesta es la que queremos discutir entre todos. A partir de la firma de estos convenios, comenzamos con una serie de talleres donde van a participar una serie de actores involucrados que se van a tener que involucrar, digamos, no solamente la parte institucional, sino la parte del sector privado y sumado a estos actores que te decía antes, que son sectores de la cultura, sectores, digamos, prestadores de servicios al turismo alternativo, bueno, queremos discutirlo entre todos. O sea que esto es como recuperar, porque cuando uno analiza la historia del turismo en los últimos 100 años en Sierras Chicas, tiene puntos altos y puntos bajos. La nostalgia por aquel centro turístico más importante que Carlos Paz, claramente ha quedado en el olvido, digamos, no podemos pretender que ni Unquillo, ni Río Ceballos, ni Salcipuedes, ni Agua de Oro vuelvan a ese lugar, en particular esta ciudad de Río Ceballos. Sin embargo, hubo un pico interesante allá por, si no recuerdo mal, y creo que la tercera administración tuya o la segunda administración tuya, cuando se logró recuperar aquello de ser un destino de fin de semana, con algunas plazas recuperadas y con una oferta gastronómica interesante. Ahora vemos un viraje todavía más difícil, porque aquello se perdió por decisión política de otros gobernantes o por inacción política de otros gobernantes más tarde. Y ahora me parece que, si entiendo bien, la idea es recuperar aquello que se logró con el camino de las estancias o con el camino del norte cordobés, cuando, como citabas vos recién, a comienzos de esta década, se empezó a recuperar ese trayecto. ¿Pensás que en este contexto y con situaciones económicas como las que estamos viviendo, es posible lograr esa reactivación que estás planteando? Sí, Dante, yo creo que siempre es posible. Uno, como Estado, tenemos la obligación, y todos, de plantear este tipo de discusión. Que, en definitiva, tiene que redundar en la posibilidad de que esto sea una alternativa, como es el turismo, una alternativa, y en Córdoba es la cuarta industria generadora de fuentes de trabajo. Como sabes que esa característica tiene el turismo, aparte, digamos, de que rápidamente cuando se pone en funcionamiento un establecimiento turístico, eso se redunda rápidamente en mano de obra. Nosotros lo que planteamos con esto, más allá de algunos intentos que no han tenido continuidad, y creo que en el nuestro ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Tuvo una continuidad en el tiempo, por distintos motivos que no importan ahora, no tuvo una política de Estado, digamos, para tener una continuidad, y que hoy, yo creo que, mejor, podría haber tenido otro final. La idea es que esto también hay que plantearlo como región, hay una necesidad de plantearlo como región. Hoy el turista tiene una característica, que es la de recorrer, lo hace muchísimo en auto, la cercanía de Córdoba permite también eso. Y aparte, Dante, creo que los destinos que, así como nos pasó a Sierra Chica y probablemente en algún sector de Parabachasca y seguramente en Punido también, el avance urbano va cambiando la característica, digamos, de esos destinos respecto a la oferta turística. Nosotros esta experiencia la queremos hacer en Sierra Chica, queremos ponernos de acuerdo todos para empezar a transitar este camino, el turismo hoy es una experiencia, cada cosa que uno hace forma parte de una experiencia. Bueno, creo que en Sierra Chica tenemos productos para dar eso, ir a comer a algún restaurante con la gastronomía que hay, tiene que ser una experiencia, no vamos solamente a alimentarnos, estar en una cabaña en algún sector de Sierra Chica es una experiencia, hacer una caminata es una experiencia, recorrer parte de la cultura y la oferta cultural que tiene Sierra Chica, que es amplísima, sino que tendremos que ponernos de acuerdo entre todos y como Estado también cómo poner en valor todo ese tipo de cosas, también tiene que ser una experiencia. Y por supuesto, si a eso le sumamos la parte norte, digamos, con la conectividad a la obra que ha hecho la provincia, que alguna la está terminando, lo que es ruta, la posibilidad de que la obra de gas empiece a funcionar como tiene que funcionar en todo nuestro pueblo, bueno, eso creo que nos puede hacer un destino indudablemente competitivo para los próximos años. Sergio, bueno, entonces esto se presenta el jueves con un convenio en el que participan los municipios de la zona, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿qué área de la Universidad Nacional de Córdoba o solo la UNC? No, no, en el caso específico es con la Universidad Provincial. Ah, la Universidad Provincial. Exacto, porque tenemos, digamos, turismo se da en la Universidad Provincial. Si bien es cierto, nosotros hemos firmado con todas las universidades, inclusive con todas las privadas, con Siglo XXI, con Blas Pascal y con Villa María últimamente también, en este caso lo hacemos con la Universidad Provincial. Ellos a partir de la firma de este convenio y de la participación, digamos, de todo, que es lo que queremos poner en presentación para que todos sepamos de hacia dónde queremos ir, comienza una serie de talleres y trabajos que esperamos tenerlo terminado a fin de año, digamos, como un resultado de eso, que es un plan estratégico para los próximos años y para Sierra Chica. Y a ello se suma la Agencia Córdoba Turismo. Entonces, es el jueves a las 10 de la mañana y, bueno, ya seguiremos hablando del tema más adelante. ¿Me dejás que te cambie de tema ahora un minutito más? Sí, Dante, cómo no. Se conoció un anuncio de que el Partido Justicialista de Río Ceballos había anunciado que ya había candidato intendente del PJ en la ciudad y que ese candidato es Murúa. ¿Es el candidato del PJ? ¿Ya está definido eso? ¿O vos vas a ser candidato? ¿Hay otros candidatos dando vuelta? Yo creo que hay una expresión de varios compañeros que tienen esa intención. Lo que sí veo también, digamos, que es una pena, digamos, que institucionalmente el Partido Justicialista en todos estos años no haya generado, digamos, un debate interno que hoy marca una atomización, digamos, de distintos sectores que legítimamente quieren conducir los vecinos de Río Ceballos. A mí me parece que lo que mejor puede hacer el justicialismo en Río Ceballos y en la cual uno no está exento de nada, es ponerlo a discutir qué es lo que queremos hacer en Río Ceballos. Hay un grupo decente en la cual yo he participado y participo en reuniones en que, bueno, primero está debatir cuál es el proyecto para Río Ceballos y quiénes son las gentes que lo va a llevar adelante. A mí me parece que ese camino, me parece que es lo que necesita y aparte, Dante, me parece que el justicialismo no solamente tiene que ser generoso hacia adentro, sino que tiene que ser generoso y mucho más hacia afuera. En ese contexto, ¿no me contestaste si vos sos una de las personas que quiere ser intendente? Yo, a ver, Dante, a mí yo soy un agradecido de lo que me dio el justicialismo de Río Ceballos y lo que me dio la posibilidad de la población de Río Ceballos de haber sido intendente durante varios años. No tengo ningún otro tipo de ambición, y lo digo sinceramente, no tengo ningún otro tipo de ambición que colaborar para lo que sea, y siempre estaré a donde decida el conjunto de los compañeros. Yo no me subo a ningún ring, no me pongas en ningún ring, no quiero estar en ninguna primera fila, ni sacarme ninguna foto. O sea, no es mi intención y lo vivo con lo más profundo, el corazón de poder ayudar para que Río Ceballos vuelva a recuperar y a hacer lo que siempre debió haber sido, ¿no? Incluidos los errores que uno ha cometido, y trabajar sobre esos errores y tratar de ser mejor y hacer un aporte. Nada más, Dante. Te lo digo de corazón. La última. Acaba de llegar Cristina Fernández a Comodoro Pino, hizo declaraciones para evidentemente no darle de comer a los rumores, y acaba de entrar en el predio donde se va a realizar el primer juicio en su contra. Los movimientos políticos en el país son intensos. Vos estuviste muy cerca en su momento de José Manuel de la Sota, que fue el primero que pretendió una unidad del peronismo con el kirchnerismo adentro. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está pasando? ¿Y qué pensás que puede ocurrir en los próximos 10, 15 días que van a ser claves? A ver, la parte judicial es una parte que no merece ningún tipo de opinión. Creo que cualquiera que esté en un cargo público a mí me ha tocado. Cuando hemos sido citados por la justicia tenemos que ir. Me parece que esto es lo que está haciendo la expresidenta. Es lo que corresponde. Aparte, digo, no, no, esto no es ningún mérito de nadie. Es lo que corresponde. Y por el otro lado, el justicialismo nacional, uno tiene más que nada, digo, tiene un sueño y una esperanza, digamos, es que el justicialismo nacional puede ser una alternativa válida para los próximos años, para esta Argentina, que no es la que hoy deseamos ni la que queremos vivir. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, porque estas consecuencias las recibimos todos, el desacierto y el desatino de las políticas del gobierno nacional nos han llevado a una situación en la cual, bueno, no hace falta ni decirle lo que padecen y sobre todo lo que menos tienen. Entonces, a mí me parece que la obligación del justicialismo es ser muy serio, y más que hablar de nombre, ponerse a trabajar en un proyecto que nos permita a todos los argentinos, digamos, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos, lo que los tenemos, digamos, que tengan una mejor alternativa de la que hemos tenido nosotros. ¿Y pensás que lo que puede estar pasando tiene que ver con un camino hacia la unidad, o pensás que Alternativa Federal va a continuar en este espacio por fuera de la postura del PJ Nacional? No, la política tiene eso, tiene esos tirones que a veces son magnificados, ¿no? Hay como parte de algunos protagonistas de la política y como un paroxismo, ¿no? Es como una exageración, digamos, de algunos actos que en realidad se deberían discutir dentro de un marco interno para poder sacar, digamos, la mejor propuesta hacia afuera. Pero bueno, esto sucede inevitable y hay que entenderlo como tal. Lo que sí me parece importante, digamos, de que por lo menos se está hablando de política, cosa que hacía mucho tiempo que no se hacía. Y bueno, creo que llegar al momento en que, y esperemos que así sea, por lo menos que un deseo personal mío, de que haya un acuerdo que nos permita, digamos, poner a los mejores hombres para conducir una situación en un país que está realmente en una situación más que delicada, ¿no? No hace falta ni que yo lo diga porque la gente lo siente mucho mejor de lo que uno puede expresar. Sergio Spiconia, muchas gracias, muy amable por la conversación. Al contrario, un abrazo a usted de antes. Gracias por todo. Sergio Spiconia, ex intendente de Río Ceballos, integrante de la agencia de Córdoba Turismo, un hombre de referencia en lo que tiene que ver con el peronismo local. Acaba de hablar con nosotros en Buenavista Radio. Seguí escuchando Buenavista Radio. Estamos escuchando Buen día, Buenavista.